Muy buenas a todos, me llamo Ludovico Crespo de Jarano y mi arte es el pádel. Yo comienzo jugando al pádel a través de unos amigos, a la cual me invitaron aquí en Playa Alta, aquí en una organización, aquí en Playa de Canela. Pues bueno, yo soy monitor nacional e internacional de tenis y bueno, yo venía del tenis, venía de competir del tenis y bueno, en fin, una de las cosas que me gustaba mucho era la raqueta, también jugar al ping pong, donde mi hijo también juega, que se llama tenis de mesa, nosotros decimos ping pong. Y bueno, a través de ello me dijeron un día, mira, tenemos aquí unas palas de pádel, vente a jugar, a ver qué tal. Bueno, pues fuimos, me gustó, la verdad que fue una cosa divertida, porque pienso que el pádel para mí y para todos los que jugamos al pádel es un deporte divertido. Bueno, a diferencia del tenis, pues bueno, no requiere tanto físico, tampoco requiere, bueno, lo que es la cancha, como le dicen, que yo le digo el terreno de juego, la pista, como muchos le llaman, no requiere tampoco muchas dimensiones, corre tanto como el tenis y bueno, se me fue divertido. Entonces, ¿por qué empezamos? Pues por una diversión de unos amigos y yo, bueno, pues mira, no me disgusta. Y después también fue el postpartido, porque cuando yo competía en el tenis, era una competición dura, era simplemente competir y entrenar. Esto fue jugar un partido y no tomarnos algo. Entonces, pues esto es de puta madre, esto es chulísimo. Te puedo decir, y lo digo muchas veces en muchos torneos que voy, que a mí no me gustaba el pádel para nada. Yo decía que en el pádel jugaba los lisiados, los retirados del tenis, los amargaos del tenis, los que nunca habíamos conseguido nada como yo en el tenis, los que perdíamos en todos los torneos del tenis y ya estábamos buscando otra alternativa para ver si ganábamos algo en el pádel. Pero bueno, me equivoqué. Vale, ahora a continuación os voy a enseñar un poquito, como bueno, los golpes esenciales del pádel, que más o menos es una similitud del tenis. Lo que pasa es que hay algunos golpes que se pegan diferente al tenis. Por ejemplo, la derecha del pádel normalmente es igual que de tenis, ¿vale? Es la misma. En el revés es lo mismo. Golpeamos de lado, yo meto el hombro y golpeo. Siempre. Ahí. Eso sería, ¿vale? Igual, la derecha y el revés. Lo mismo que el tenis, ¿vale? Igual. La volea, igual que el tenis, volea aquí de derecha y volea de revés. Lo único cambio, lo único cambio que existe entre el tenis y el pádel es que tiene un golpe que se llama la bandeja. Vale, la bandeja es una volea alta, pero se pega ahí, se dice bandeja, porque cuando se pega el golpe, se pega aquí. Más o menos a las 10 de la noche, si dicen el tenis y el relo de algo, pega a las 10 de la noche, ¿vale? Y entonces, cuando pegas el golpe, tú abres la cara de la pala y parece que llevas una bandeja de un camarero. Por eso se dice bandeja en el pádel, que sería esto. Viene la bola y pego. Ese es el golpe de la bandeja en el pádel, ¿vale? Después, a la hora de ejecutar los golpes por arriba, tendríamos un golpe, como se saca en el saque de tenis, que es un golpe, un smash plano y un smash que es salida por tres, que es cuando se rosa la bola, ¿vale? Se pegaría aquí y salía aquí. En el algor del tenis es un segundo saque de tenis. Y ya para golpes profesionales, pues tenemos lo que es la bola cortadita, que sería corto la bola, ahí, de revés. Y cuando corto la bola, de derecha. ¿Qué es lo que hace con ese golpe en el pádel? Lo que hago es que el rival tenga que agacharse un poco más. Sería, yo pego aquí y ya me tengo que agachar más. Ahí, ahí. Aceptuando el tenis, todos los golpes se pegan aquí, se han listado. Un golpe en el pádel no se puede pegar listado, ¿por qué? Porque la bola haría esto. Bota mucho, si veis, ¿lo veis? Un golpe listado, sale mucho la bola. Y esto es incorrecto en el pádel. ¿Aún no eres de WIHU? No esperes más y disfruta de la mejor conexión a internet a precios increíbles. Entra ya en wihu.es o llama al 959-830000 e infórmate de todas nuestras ofertas. Navega como pez en el agua con la fibra óptica con nuestra tarifa 300 megas, donde además contarás con dos líneas móviles con llamadas ilimitadas y conexión a internet. Si contratas con nosotros en Ayamonte, podrás disfrutar de nuestro paquete de televisión y ver los mejores 60 canales de temáticas diferentes, además de WIHU TV, la televisión de Ayamonte, completamente gratis. No esperes más y ven a nuestra oficina situada en calle Jacinto Benavente, 11 de Yamonte y pásate a WIHU.